¡Hola Beguidi! ¿Queréis tomar agua? ¿Acaso quiero tomar esas aguas? ¿Quiero comer esas guandul? ¿Y bailas esas bombas? ¡Y de ahí! Ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenías se llevó el río Ya no quiero vivir en este carpuela, porque lo que tenías se llevó el río Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy, alguien que a trabajar Te dejo mi corazón carpo el aliento Te juro que olvidarte jamás podría Te dejo mi corazón carpo el aliento Te juro que olvidarte jamás podría Ya me voy, hoy ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, hoy ya me voy, al oriente a trabajar Música Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que te brota por mí Una lágrima que te brota por mí Si tú lo quieres amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú lo quieres amor, si tú lo quieres amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Bésame y acaríciame Estoy triste Y es solo por ti Y es solo por ti Estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu amor, el calor de tu cuerpo El calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios El calor de tu cuerpo, el calor de tu cuerpo, el calor de tu cuerpo